Todas cuentan con mi absoluta confianza y también con mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades. Debo además destacar que el Gobierno de España está entre los más igualitarios del mundo. Tras esta remodelación que hoy estoy anunciando, España se convierte en el sexto país del mundo con mayor proporción de mujeres en el Consejo de Ministras y de Ministros. Y somos también el cuarto entre los países de la Unión Europea. Somos un Gobierno feminista que aboga por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y lo vamos a seguir siendo. Feminista porque ponemos al frente de este Gobierno a liderazgos feministas. Y feminista porque nuestra acción de Gobierno se basa en aplicar la perspectiva de género, haciendo de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres uno de nuestros principales pilares de transformación política, económica y social. Gracias. 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 Gracias.